Particularmente en Guayaquil, en la sede del MAC, estamos presentando la muestra Maquinaciones, diálogos contemporáneos entre colecciones de museos, que hace intervenir una selección del principal museo de arte contemporáneo de la Argentina, que es el Castañino Macro, de la ciudad de Rosario, con la colección del MAC de Guayaquil. Primero le iba a hacer un comentario más sobre Bienal Sur, agregar algo más a lo que dijo Marina, que me parece que es para destacar. Bienal Sur es una bienal no tradicional, porque las bienales en líneas generales designan un curador, el curador designan una temática. Conocemos de la centralidad, conocemos en líneas generales cuáles son las marcas, si ustedes quieren, hasta diría ideológicas del formato bienal dentro del campo artístico. Y Bienal Sur lo que se propuso es hacer una cosa muy diferente. Es un planteo de red, es un planteo de discusión, es un planteo de cómo hablar desde otro lugar. Y este otro lugar que obviamente tiene que ver con el sur, es generar nuevos discursos, preguntarnos cosas y llevar adelante esos discursos a través de una serie de acciones. Esas acciones, como bien decía Marina, son seminarios, encuentros, discusiones y también exposiciones.